Así es Marlon, televidentes, muy buenas tardes. Me encuentro afuera de las instalaciones de la institución educativa Juan Francisco Zarasti, mejor conocido como Megacolegio, donde desde el día de ayer lunes están en anormalidad académica por cuenta de unas problemáticas que vienen dando a conocer a la comunidad de Barranca Bermeja y que según ellos en las directivas no han sido escuchados. Me encuentro en este momento con Erika Flores, ella es presidente de Asojuntas de la Comuna 3 y nos va a dar a conocer un poco acerca de estas problemáticas que están enfrentando la comunidad educativa en este sector. Erika, buenas tardes, cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja cuáles son estas problemáticas que ustedes están presentando. Pues ya Jaira, buenas tardes. Como dice usted, pues nosotros estamos acá apoyando a los estudiantes, ya que previo a esto ya han habido unas reuniones donde los compromisos no se han cumplido. Acá tenemos un tema de mano de obra local de la contratación de profesores, ya que la mayoría de los profesores son foráneos. Y para nosotros pues es un tema relevante, ya que en Barranca Bermeja también se necesitan apoyar a los profesores que quedaron. Hay muchos profesores desempleados, pero según la parte directiva, que era que ellos no cumplen con los perfiles que los cuales ellos imponen dentro de la contratación. Llegamos a unos acuerdos para que esa contratación se hiciera más pública, pero lo hacen por una plataforma que es CompuTrabajo, la cual muchos no entran a ver esas convocatorias. Y además de eso, sumado a eso, pues nos enteramos en esa reunión de que hay problemas internos acá con el tema del coordinador, por el maltrato a los estudiantes, el tema de la infraestructura educativa de la institución, poco a poco la institución se está cayendo. Ellos dicen que los recursos que les llegan no les alcanzan para revisar el tema del arreglo de mejoras de la infraestructura, pero ahí eso sí le hago un llamado a la Secretaría de Educación, que también debe poner más la mirada en el colegio, ya que pues era una concesión que se había finalizado, pero volvieron a entregarles la concesión, y las problemáticas de esta institución no son desde ahora, vienen desde muchos años atrás. Todo el tema del PAE, todo el tema de aseo, la contratación, todo aquí es un conflicto en el cual pues queremos hoy, apoyados con los representantes del Gobierno Nacional de Fe y Alegría, que llegaron hoy a conformar la mesa, la idea es que lleguemos a un diálogo y se puedan cumplir con todos los requerimientos que están haciendo. Erika, muchas gracias, pues también está conmigo María Ángel Velasco, ella es representante de los estudiantes y nos va a dar a conocer, María Ángel, la situación que los estudiantes enfrentan en este lugar, se habla de una posible vulneración de derechos, cuéntenos acerca de esta situación. Listo, primero que todo quiero empezar comentando el tema del manejo de coordinadora y rectoría. Hace ya varios días se presentó un problema con la rectora y con el señor coordinador, donde el señor coordinador ha venido intimidando a los estudiantes de cierta forma con las palabras que dice, ya que no son palabras adecuadas que utilizaría un coordinador. De igual manera, la rectora ha estado apoyando todas estas decisiones del coordinador. Estamos muy indignados porque hemos realizado diferentes actividades, donde desde el director regional ha dado órdenes de que ellos nos apoyen en todo eso, y ellos en ningún momento se han acercado a decirnos qué necesitamos o cómo nos está yendo por lo menos. Todos nos lo dejan a nosotros los estudiantes. De igual manera, tenemos sacados grupos importantes que son danza folclórica y la banda. Les llega siempre plata y nunca, nunca, nunca en lo que llevamos de año no han dicho en qué los ayudamos, en qué los respaldamos. Siempre esto nos toca a nosotros mediante rifas, mediante comidas. Ayer nos tocó hacer un gym day porque no teníamos recursos. María Ángel, me hablas también acerca de que ustedes piensan realizar una mesa de diálogo, pero tienen cinco, como cinco puntos que esperan que se resuelva. Exactamente, para realizar eso tenemos cinco condiciones, que serían director nacional, director regional, pares de familia, líderes de junta comunal, y por supuesto nosotros como estudiantes. Ah, y los directivos, por supuesto, porque quiero que esté acá presente la señora Francia Quintana y el señor Fabián Aguirre, que nos den la cara. Bueno, María Ángel, muchas gracias. Esta es la información que se registra desde el colegio Juan Francisco Zarasti, mejor conocido como megacolegio. Se espera que se pueda instaurar una mesa de diálogo donde haga presencia cinco, cinco puntos claves para que se puedan instaurar estas mesas de diálogo. En este momento están reunidos directivos nacionales en una mesa, en una jornada de diálogo entre ellos mismos para mirar qué pueden solucionar con la comunidad en este sector de Barranca Bermeja. Esto es todo por el momento. Marlon, compañeros televidentes en estudio, ustedes tienen más información. Con la cámara de Libardo Rueda, informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras.